46 personas fueron excluidas del padrón de miembros de mesa para el proceso electoral aquí en Arequipa. La mayoría fueron retirados por tener algún grado de consanguinidad entre los integrantes de cada una de las mesas. Tras vencer el plazo, también se dio a conocer que 15 ciudadanos presentaron sus excusas para no ser miembros de mesa. 46 personas designadas como miembros de mesa fueron excluidas del proceso electoral del próximo 10 de abril a pedido del Jurado Electoral Especial. Así lo confirmó el jefe de la ODP-1 de Arequipa. Lo que sí tenemos hasta el momento, 46 ciudadanos que han sido excluidos por parte del Jurado Electoral Especial. ¿Por qué razones? La mayoría son por consanguinidad, familiares dentro de la misma mesa. Entonces ya el jurado tuvo la potestad de excluirlos para que estas personas no asuman el cargo de miembro de mesa. Informó además que otras 15 personas presentaron sus excusas para no participar del proceso, pese a haber sido designadas como miembros de mesa. Hasta ayer venció oficialmente el plazo. Estas excusas pueden ser aquellas personas que son mayores de 70 años, aquellas personas que se encuentran fuera del país, también a los funcionarios o empleados del sistema electoral, aquellos que pertenecen a una organización política. La autoridad electoral confirmó que iniciaron el proceso de capacitación de más de 11.000 miembros de mesa que fueron seleccionados en las provincias de Arequipa, Cayoma e Islay. La OMP considera muy importante que te capacites sobre el rol del miembro de mesa que cumplirás en las elecciones generales. La OMP habilitó una plataforma virtual para capacitar a electores y miembros de mesa sobre el proceso. El objetivo de estos modelos de capacitación es informal a todos los ciudadanos sobre la importancia del proceso electoral, tanto en lo que respecta a las tres elecciones, lo que es elegir presidentes, elegir congresistas y elegir los representantes entre el Parlamento Andino. Para los próximos 27 de marzo y 3 de abril, la ODP Arequipa realizará las capacitaciones masivas de los miembros de mesa. Las autoridades electorales recordaron que aquellos que no participen de las elecciones serán sancionados con un monto de 197 soles y 79 soles adicionales por no votar.